Gabilán y sus dulces, besitos, besitos Cuando era joven me tomaba un trago y me dormía sobre un tainal Cuando era joven me tomaba un trago y me dormía sobre un tainal Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal Por la mañana nunca faltaba el comisario municipal El alambique del comisario toda la noche se trabajaba El alambique del comisario toda la noche se trabajaba Y al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba Y al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba En Piura, y en todo el Perú, Motos, Rodomi, Paraquepa Y al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba Y al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba Y al otro día de mañanita todo el traguito se despachaba Yo busqué mi matrimonio pensaba que iba a ser miel Yo busqué mi matrimonio pensaba que iba a ser miel Y salió con mi desgracia más amargo que la hiel Y salió con mi desgracia más amargo que la hiel De soltero yo tenía famores al escoger De soltero yo tenía famores al escoger Ahora que estoy casado ninguna me quiere ver Antes que yo haya terminado yo ella me hace levantar Antes que yo haya terminado yo ella me hace levantar Dice que llegó el recibo y que tengo que pagar Dice que llegó el recibo y que tengo que pagar Dice que llegó el recibo y que tengo que pagar Dice que llegó el recibo y que tengo que pagar Meri la puse Guadalupe en cumbia chachapoyas Allá vamos Moyo Bamba Gastero Guadalupe en chichay y toda su linda gente Cúbreme que estoy vendiendo puntitas Hay algo contado y abrazos de caray No habla de tercera mano Hay usadita pero buena me teñí Cúbreme que estoy vendiendo puntitas Comprenme que estoy vendiendo puntitas Hay algo contado y abrazos de caray No habla de tercera mano Eso sí, hay usadita pero buena me teñí Al que me sobra yo le un riesgo puntitas Al que me sobra yo le un riesgo puntitas Darle buena garantía, sí señor Le entregó con una fría puntitas Dale buena garantía, sí señor Le entregó con una fría puntitas Dale buena garantía, sí señor Le entregó con una fría puntitas Estudio, Eudis Records Y Chanty Music Piura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!